Hoy queda confirmado este atentado brutal en contra de la democracia y las libertades de parte del dictador Maduro y sus secuaces. No podemos aceptar, quienes somos demócratas, este comportamiento. Ha habido un fraude monumental y tenemos que denunciarlo y quienes estamos en la batalla tenemos que seguir hasta el último minuto de ganar la victoria. Hoy hay países que han hecho un gran reconocimiento, empezando por los Estados Unidos, en boca de su secretario de Estado. Han tomado una posición clara y contundente. Se cuenta voto por voto, no hay otra alternativa. Y finalmente decirles que a los que estamos de este lado de la historia, a los que creemos en la democracia y la libertad, no pararemos ni un minuto de seguir haciendo nuestra tarea para derrocar al dictador. Y sabemos que de aquel lado están los bañosos, los mentirosos, los autoritarios y los dictadores. Pero la verdad y la elección demostrarán que van a ser los perdedores y Maduro tendrá que dejar el poder en Venezuela. Hay en este momento una ausencia total y notoria de parte del presidente Obrador y de la presidenta electa Claudia. No se han declarado. Siguen del lado de aquellos que emanaron del foro de Sao Pablo, del lado del socialismo, del comunismo, y siguen apoyando a estos criminales que roban votos en naciones como Venezuela. Así pues, la historia se hará cargo de ellos. De nuestra parte, estamos alzando la voz minuto a minuto por todos los medios posibles de comunicación. Y así está el mundo entero enterado de este fraude y ninguna de las partes lo vamos a tolerar.